que debe preocuparnos y ocuparnos mucho. La situación de la pandemia COVID-19 no solamente en todo el país, sino también en el Estado de México. Ayer a nivel nacional, 19 mil nuevos casos registrados de COVID-19 y es una cifra que no se veía por lo menos en los últimos 6, 7 meses. ¿Qué pasa en el Estado de México? En el Estado de México hay saturación de hospitales, algunos al 100%. Esto parte del diagnóstico que se tiene justo con esta estadística. En la tercera ola de la contingencia sanitaria por COVID-19, las autoridades reportan la saturación de diversos hospitales públicos. En el último mes, la ocupación hospitalaria en el Estado de México ha crecido en un 36%, al pasar del 12% que se tenía en junio al 48% que se registra ahora. El último corte de la Secretaría de Salud Federal reporta que los hospitales del Issste Bicentenario de la Independencia en Tultitlán y General de Toluca, así como el Centro Médico Adolfo López Mateos, en la capital mexiquense, ya no tienen camas generales disponibles. Esta situación comienza a preocupar a familiares de enfermos que buscan atención de otro tipo de padecimientos. Porque como no traen esa enfermedad, se pueden contagiar. El sistema de información de la red IRAC indica que en los municipios más poblados hay ocho hospitales con una ocupación del 100% en camas generales para pacientes COVID, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre ellos los hospitales generales 251 de Metepec, 71 de Chalco, 252 de Atlacomulco, 72 en Tlanepantla, 197 de Texcoco, 53 de los Reyes La Paz, 220 de Toluca y 196 de Catepec. Ante el alza en contagios, personas que padecieron el virus exhortan a la ciudadanía a no bajar la guardia. Pues lo más feo es cuando se te va el aire, es lo más feo y que no tengas oxígeno. Gastamos como 80 mil pesos toda mi familia, todos nos enfermamos. Que crean de la enfermedad porque sí es cierto, porque yo ya lo viví y es feo. Si no hubiéramos tenido el oxígeno, yo creo que no la estuviera contando yo ahorita. En tanto, la ocupación de camas con ventilador en la entidad se encuentra al 30%. El Hospital Número 57 La Quebrada en Coctitlanizcali está ocupado al 100%. El Hospital Fidel Velázquez en Ecatepec está al 83%. Ambos del IMSS. Respecto a las camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, la entidad reporta una ocupación del 40%. Entre los hospitales que no tienen espacio, destaca el Fidel Velázquez de Ecatepec. Con edición de Alejandro Molina, Melisa López, Noticieros Televisa.